Muchas gracias por la invitación, que bueno, a ver, estábamos en total confianza, entonces es muy fácil hablar con vosotros, siempre el debate, las ideas fluyen y eso yo creo que se nota, aunque bueno, estábamos de acuerdo los tres. Mucho debate no ha habido, ha sido una tertulia, me ha gustado mucho. Y bueno, sobre los temas que hemos tratado, pues a mí me parece que está bien que pongamos el foco, que bueno, que cuando pasen estas cosas, como lo que pasó con William Smith, pues pongamos el foco en lo que ya no nos cuadra tanto, en lo que pues eso, empieza a cierrear ya nuestra sociedad. Es verdad que estamos presenciando una ola, una reacción también a todos los avances feministas, esa reacción de esta vieja masculinidad tradicional y tal, pero que me parece que hay mucho espacio para desarrollar y para seguir potenciando todas estas nuevas masculinidades, el cambio de estos estereotipos, de los clichés, de los roles que nos tenían asignados y que bueno, que queda mucho por hacer, mucho por mejorar, mucho por avanzar, pero que vamos en el camino, aunque haya resistencias. Me parece que hay grupos determinados que se sienten aludidos y que van a seguir resistiendo, pero también me parece que hay otra parte enorme de la sociedad en la que esto también existe, ¿no? Esos hombres que se cogen el permiso de paternidad y que ahora encima tienen más, ¿no? Y que cuidan, pues hombres que cuestionan a otros hombres cuando son violentos, cuando le dicen algo a una chaval y la incomodan y se dan cuenta y lo detectan, creo que eso también existe, ¿no? Y que quizá no bocean tanto como los otros, pero que ahí están. Entonces, bueno, pues eso, ese es mi alegato final. Y que, bueno, sobre la gestación muy sufrogada, lo que he dicho, ¿no? Me parece el último monstruo de esa alianza patriarcado-capitalismo. No concibo cómo eso puede entrar dentro de un marco legal en el marco de los derechos humanos.